A todos los invito, a partir del día 1º hasta el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos e Internacionales de los Derechos Humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento a favor de los Derechos Humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura, en toda nación donde se violen los Derechos Humanos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, necesito que vayan poniendo un tuit que diga durante estos 10 días en que estaré ayunando por el respeto a los Derechos Humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo tiranía, ya sea Birmania, Bielorrusia o cualquier otra nación del planeta, por el respeto a los Derechos Humanos en el mundo entero. Es muy importante que estemos muy unidos, que dialoguemos, que nos entendamos, que nos comprendamos los demócratas, los que luchamos por la libertad, por la democracia y el respeto a los Derechos Humanos, tanto en Cuba como en el exilio y en el mundo entero, porque de nuestra comprensión, de nuestra unidad, depende la fuerza de nuestra lucha, la desconfianza, la torpe desconfianza no construyen ni nos fortalecen, todo lo contrario, nos debilitan y fortalecen a la tiranía, por eso es que debemos estar en estrecha sintonía, conversar, dialogar, entendernos y no andar cada cual por su lado, porque así, repito, no vamos a ningún lado. Estamos en situación muy terrible, los presos políticos por toda Cuba, mis dolores de cabeza continúan al extremo, el zumbido en el oído, mi encierro total, no puedo ni siquiera escribir, no tengo derecho a acceso, a lápiz, a papel, en fin, ya el tiempo se acaba y son tantos los detalles que demuestran que estoy en una cárcel en condiciones medievales que necesitaría mucho más tiempo para ello. Pero repito, la razón, la verdad está de nuestra parte y quienes queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, con derechos para todos los cubanos y bienestar para todo nuestro pueblo, debemos estar luchando cada vez más juntos, con más fuerza, con más coraje, con más valor por toda la nación y en el exilio y en todas partes. Un abrazo fortísimo para todos. Un abrazo fortísimo para todos.